hola les saluda el profesor michael ayala bienvenidos a una entrega más la penúltima ya de la serie invasión a polonia toma de la fortaleza de modeling ligado al asedio de varsovia los polacos tenían el famoso tren blindado smiark y una serie de baterías antiaéreas va a ser la misión en la que los polacos van a derribar más aviones de la luz huafe y bien tenían un cuerpo de divisiones de defensa y esta batalla pues está ligada a lo que es el asedio de varsovia vamos con la misión entonces les voy contando algunos detalles más en el camino un saludo fraterno a todos los seguidores ya se viene pues una decisión especial ya les iré contando vamos entonces con nuestra misión muy bien para esta entrega estoy usando el mes service bf 109 ya lo hemos visto también vamos a ver ahora les cuento ahora les cuento vamos a concentrarnos un poquito en nuestras operaciones es muy bien así es tú lo has dicho miramos vamos a ver cómo nos va continuamos con el bombardeo continuamos con el bombardeo entonces por qué te filtras por qué te filtras disculpen hay medio aceleramos continuamos con el bombardeo atacando posiciones de defensa antiaéreas atacando posiciones de defensa antiaéreas continuamos debemos debilitar las zonas antiaéreas para poder darle pase libre a los casas ok muy bien el heinkel letal rápido ya hemos hablado ya hemos hablado del heinkel en otra edición en otra entrega vamos entonces a terminar con los las posiciones eso 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 tú lo has dicho bien estoy dañado pero se ha logrado ya destruir como ustedes habrán visto se ha logrado destruir la posición se ha logrado destruir ya la posición enemiga ok nos quedan tres baterías antiaéreas nos queda una eso eso vamos a ver intentando destruir el tren ya está se acabó se acabó se acabó se acabó vamos ahora por vamos a bajar un poco más arriesgando un poquito listo listo vamos entonces por lo que queda vamos por lo que queda ahí está listo nos quedan tres bombas vamos entonces vamos por vamos por el tren hoy hay una batería antiaérea ahí si ahora ustedes ven ahí la batería antiaérea vamos a dar la vuelta el heinkel en toda su expresión la fortaleza de Glowoodling está muy muy ligada pues a lo que fue el ataque de Varsovia o la batalla de Varsovia listo dime que ya está dime que ya está si si ya está vamos a ver entonces como le están yendo a los Messermich no les está yendo muy bien a los Messermich mmm bueno vamos a usarlos bien bien dada las circunstancias vamos a concentrarnos ahora en en los casas si vamos a concentrarnos ahora en los casas en los casas alemán en los casas polacos vamos entonces vámonos listo batalla de la fortaleza de Glowoodling ahí estamos muy bien ok hacemos un trabajo conjunto de casas y de casas hacemos trabajo conjunto de casas y bombarderos dada la la férrea defensa polaca ya ha sido derrotada la fuerza antiaérea nos toca ahora la fuerza aérea muy bien siguiendo siguiendo ya está listo continuamos continuamos destruyendo objetivos ahí estamos muy bien el message que nos ha acompañado en todas las misiones esta es nuestra nuestra décima entrega de de videos gracias a los que han estado observando a los que les gusta la historia y luego ahorita les cuento ahorita les cuento mirando aunque evitando que no he cruzado tengo que evitar que eso estuvo cerca está ahí cuidado eso dolió eso dolió ok message miss dañado message miss dañado message miss dañado bien dañado tengo que usar para no perder la misión ok usando stuca es un poquito más lento usando stuca usando stuca usando stuca bien ok vale decir que el stuca es un es un bombardeo impicado pero lo voy a usar para motivos para motivos de la misión tremendo golpe que me dieron tuve que cambiar de avión bien ahí estamos ferre defensa polaca está muy bien continuamos entonces ok debo ser muy cauteloso porque en realidad el stuca es vulnerable muy muy vulnerable muy vulnerable a los ataques de los cazas en realidad pero la invasión de polonia el stuca si bien tuvo bajas fue ahí está comenzó la batalla me sumo a la batalla soy un poquito más lento más lento como ustedes verán bien ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos voy a atacar puntos aislados bien brindando apoyo a los cazas voy a evitar fuego directo dada la naturaleza del stuca que es un bombardeo en picado en realidad podría publicar funciones de caza pero comparado a los demás equipos enemigos no es conveniente bien vamos 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 ahí está listo está volando un poco bajo y evitando fuego cruzado ya está vamos el stuca señores ahí estamos listo listo vamos a ver entonces vemos ahí los enemigos vean ustedes el stuca en su esplendor nos quedan 10 enemigos vamos entonces fortaleza de godlin parece modlin ok voy a atacar objetivos aislados si voy a evitar meterme en el fragor del combate ok porque son casas y soy relativamente más lento vamos bien vamos recargando 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 evitando evitando el choque evitando el choque ya está es un poquito más vulnerable el stuca bien vamos el stuca hay que evitar hay que evitar hay que evitar eso muy bien continuamos 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 ahí está nada más eso estamos a dos de terminar la misión muy bien listo sin tener enemigos destruidos no está nada mal no está nada mal cerramos la misión ustedes perdonen estas cosas no las puedo controlar chao no muy bien ya estamos en la décima misión en la penúltima misión hemos visto una gran cantidad de misiones creadas pensando pues en tratar de conocer algunos detalles de la invasión a polonia hay muchos más acontecimientos de los que se podrían hablar pero estoy poniendo simplemente los principales bueno básicamente el 14 de septiembre de 1939 se toma la fortaleza de modlin ya varsovia pasa está ya básicamente bajo el control progresivo pues de alemania bueno las tropas de modlin al final luego de perder pues su fuerza antiaérea sus aviones su cuerpo de tierra pues básicamente sus divisiones de tierra básicamente pues con la con la destrucción del tren blindado se rinde el 29 de septiembre de 1939 se toma la fortaleza de modlin y ya los alemanes toman el control de la zona entonces lo que es lo que va a seguir que es la siguiente misión la siguiente misión va a ser básicamente que los ejércitos que estaban dispersos o los rezagos de los ejércitos que estaban dispersos se van a empezar a aglomerar digamos hacia la zona de Rumania Rumania se van a empezar a desplegar a lo que sería el sur de Polonia intentando replegarse pero bueno esa retirada va a ser bastante accidentada valiente pero bastante accidentada con algunas escaramuzas en las que salieron triunfantes los polacos pero en general ya el ejército de Polonia fue destruido algunos pudieron algunos efectivos pudieron huir hacia la zona francesa otros hacia la zona del Atlántico del Mar del Norte a zonas estratégicas que tenían control inglés y otros bueno van a moverse a lugares en donde técnicamente eran neutrales pero bueno luego van a ser capturados básicamente los polacos se van a ir moviendo después para formar guerrillas en diferentes puntos eso es lo que te puedo ir contando ahí está el Messermich y creo que vamos a hacerle una mención rapidita pues al Stuka vamos a ver al Stuka ahí está que ha sido el héroe en esta entrega listo esta fue la penúltima entrega espero te haya gustado ha sido una entrega un poquito más rápida y ya nos vemos pues en la última en la batalla de Koch ya te contaré un poquito después cuídate ya nos vemos y ya nos vemos